Bueno, vamos a mostrar esta cantidad que va a caer, estos residuos livianos que vienen cayendo aquí y empezaremos a hacer un envío por si lo es visible. Lo prometimos ahora en medio de la lluvia que íbamos a hacer un envío de la juntanza del río Cañabralejo con la quebrada de Aguarrus o la quebrada de Aguarrus con el río Cañabralejo. Caen y caen más residuos que van directamente, miren las botellas, que van directamente al río Cañabralejo. Si se aplicara la estrategia de la malla retenedora de estos residuos livianos, obviamente quedaban encostados en la malla y había que hacerle mantenimiento para sacarlos, para llevarlos a disposición final. Vamos a mostrar esta parte y haremos el envío en contados segundos. Así van cayendo los residuos paso a paso, ya escampó, ya dejó de llover, botellas caen, carros plásticos. Hoy es domingo 10 de diciembre de 2003 y estamos contándoles paso a paso cómo está el comportamiento de los residuos livianos acá en la quebrada de Aguarrus. Ahí pasa uno más grande. Estos van a caer directamente al río Cañabralejo. Saludando a la ingeniería sanitaria Solange y Murillo Baltano. A estas horas de la tarde de hoy, domingo 10 de diciembre de 2003. Ya paramos aquí, vamos al directo por el silo de Bicina en el Facebook.